No detuvimos a Roberto Martínez de la vara López Portillo, sobrino del expresidente, porque la sola denuncia en su contra suscitó un gran nerviosismo entre los grupos políticos allegados a López Portillo. Por ejemplo, el hijo de Rubén Figueroa le habló a Emilio Gamboa para preguntarle si era cierto que existía una orden de aprehensión contra su padre. El profesor Hank, por su lado, también se alteró mucho y supe que la familia López Portillo se encontraba en cónclave multifamiliar. Seguramente todos se preguntaban quién seguirá. Enseguida López Portillo se movió aconsejado por Hank y por conducto de Galindo Ochoa. Este último repartió dinero a la prensa para que la información sobre el asunto se manejará veladamente. Que las noticias relativas pasaran a las páginas interiores de los periódicos. Miguel de la Madrid, el mismo expresidente que fue objeto de un homenaje póstumo por parte del presidente Felipe Calderón en el Palacio Nacional el 2 de abril pasado. El testimonio consignado en sus memorias cambio de rumbo es un claro reconocimiento de la manipulación de la justicia en México, sobre todo cuando está en juego el control político y la permanencia en el poder. Hoy las cosas no son diferentes, y es que en los primeros 25 días de mayo, en medio de la intensa contienda electoral, sucedió lo que no había pasado en los últimos 12 años. Estallaron cinco casos en los que se han visto involucrados, por lo menos a nivel mediático, importantes personajes de la vida política de México vinculados directa o indirectamente con el PRI. Primero fue el tesorero de Humberto Moreira cuando este gobernó Coahuila. Estados Unidos anunció el pasado 2 de mayo que le confiscarían a Javier Villarreal propiedades valuadas en más de 20 millones de dólares. El 15 de mayo fueron detenidos los generales Tomás Ángeles y Roberto Dawe, por su presunta vinculación no probada con el cártel de los Beltrán Leiva. Lo cierto es que la detención del general Ángeles se dio seis días después de su participación en un foro organizado por el PRI y en el que criticó la estrategia de seguridad del gobierno calderonista. El 17 de mayo, Reporte Índigo dio a conocer las transferencias millonarias a una cuenta bancaria en Panamá que hicieron los hermanos del exgobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, quien actualmente ocupa la Secretaría de Organización del Sen del PRI. El político priista negó los hechos. El banco HSBC negó la existencia de las cuentas. Reporte Índigo pidió a la Procuraduría General de la República que se investigara el caso. El 22 de mayo estalló el cuarto escándalo del mes. Se dio a conocer que el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, estaría involucrado en la compra de inmuebles ubicados en Texas con dinero presuntamente obtenido de cárteres del narcotráfico. Al político priista también se le relacionó con el indicamiento de uno de sus constructores favoritos, Fernando Alejandro Cano. La investigación del caso empezó hace varios años, pero fueron las autoridades estadounidenses las que le fincaron cargos a Yarrington. En México nadie encontró elementos para hacerlo. El quinto caso de escándalo fue la aprehensión del exgobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño. El arresto fue el pasado 24 de mayo en Nuevo León. Agúndez, experredista que ahora milita en el Partido Verde, fue acusado por el gobierno panista de Baja California Sur de presunto peculado. Lo curioso es que el mismo día de la aprehensión y en la misma entidad, Felipe Calderón señaló que la impunidad y la corrupción son males endémicos de México que deben ser repudiados enérgicamente por la sociedad. La ley debe aplicarse con todo rigor, sin distingos, caiga quien caiga, sin importar condición, oposición social, política o jerárquica. Por los casos de servidores públicos que traicionen la confianza ciudadana o por quienes por omisión, por temor o por corrupción, por cualquier razón, hayan faltado a este deber de salvaguardar los derechos y las leyes, es hoy que vemos algunas regiones del país sufriendo una espiral de inseguridad, incertidumbre, corrupción e impunidad. En la misma semana, el 24 de mayo, fue extraditado Sergio Villarreal, alias El Grande, segundo al mando en el cártel de los Ventral Leiva. Fue enviado a Estados Unidos 20 meses después de su captura, que se concretó en septiembre de 2010. ¿Qué dirá ya que no dijo acá? ¿Qué tanto han cambiado las cosas en México desde que Miguel de la Madrid instauró su estilo personal de renovación moral? ¿Avanzamos o la justicia se sigue manipulando, operándose a modo, como lo confesó el propio de la Madrid? ¿Cuántos funcionarios de alto nivel fueron encarcelados por los viejos priistas y cuántos por los gobiernos del cambio?